Seguramente has escuchado de personas que se han realizado un procedimiento bariátrico hace más de 20 o 30 años y a algunos les fue muy bien y a otros fue la peor equivocación que hicieron en su vida e incluso ya regalaron peso. Déjame decirte que esto no es culpa totalmente ni del doctor ni del paciente. Muchas veces es la tecnología. La tecnología ha evolucionado de manera tremenda en los últimos 30 años. ¿Recuerdas tu celular como era hace 30 años? Es más, había celulares. Actualmente tenemos una microcomputadora en la bolsa. En la cirugía, esta tecnología también ha dado pasos agigantados y es lo que nos ha permitido tener mejores resultados y mejores experiencias para nuestros pacientes. El día de hoy, ¿cómo la tecnología ha ayudado a la cirugía bariátrica a dar grandes resultados? Bienvenidos a un video más de cirugía bariátrica Ciudad de México. Recuerda que todas las semanas tenemos un video informativo y explicativo acerca de la cirugía bariátrica. No olvides suscribirte, darle clic a la campanita para que te actives las notificaciones y estés pendiente de todos nuestros videos. Hemos escuchado que la cirugía bariátrica ha ido cambiando y evolucionando a través del tiempo. Los resultados han sido mejores e incluso también los periodos de recuperación y el regreso a actividades es tremendamente diferente hoy en día. Hace 25, 30 años la cirugía bariátrica era muy riesgosa. ¿Por qué? Porque no se tenían los controles que se tienen actualmente a nivel anestésico o incluso a nivel quirúrgico. Antes, si usted recuerda o conoce a alguien que se operó de cirugía bariátrica, muchas veces la hospitalización duraba 7-8 días hasta ver que esa paciente realmente haya tenido un buen cierre de su herida. Hace 20-30 años la cirugía bariátrica se realizaba por vía abierta. Incisiones enormes de aproximadamente 15-20 centímetros en donde se realizaba todo el movimiento para poder hacer el procedimiento. Actualmente hacemos de 4 a 5 incisiones de aproximadamente 1 centímetro para realizar estos procedimientos. Desde ahí, la primera ventaja que la tecnología nos ha traído muchos cambios actuales. ¿Alguna vez usted escuchó el famoso se pasaron de anestesia o le fue mal por la anestesia o quién sabe qué anestesia le pusieron porque le pasó tal o cual cosa? La anestesia también ha evolucionado en los últimos años. Actualmente hay sensores que van monitorizando incluso sus ondas cerebrales mientras usted está dormido, el nivel que tiene de relajación por los medicamentos, así como diversos monitores que hay para el corazón, el pulmón o incluso también para medir su respiración. Esto hace prácticamente imposible que esto de se pasaron de anestesia exista en nuestros tiempos. Ha mejorado mucho el proceso de estos medicamentos que incluso hay ya opciones para revertir su acción mientras estamos dentro de la cirugía. A nivel quirúrgico, el material con el que hacemos la cirugía ha cambiado de manera drástica. Hace 30 años también, este tipo de cirugías, aparte de ser abiertas, se hacían de manera manual y eso limitaba muchas veces la pericia del cirujano debido al exceso de tejido que existe en estas personas que se realizan estos procedimientos. Imagínese que para llegar a los intestinos tengan que pasar desde la palma de la punta de mi palma de la mano hasta más o menos 2 o 3 centímetros por arriba de la muñeca. Es impresionante lo que puede tener una persona de panículo adiposo, ¿no cree? Actualmente muy pocas cosas la hacemos de vía manual y esto lo hacemos a través de mecanismos de grapeo, los cuales incluso en la actualidad ya tienen maneras de censar el grosor de tejido y el tipo de grapa de utilizar. Esto es una gran herramienta para evitar fugas que antes se tenían de manera frecuente en los procedimientos y actualmente es menor al 1% este tipo de complicaciones. A nivel visual y a nivel de equipos también tenemos muchos avances, mientras la agudeza visual del cirujano en un campo abierto podría ser limitada por todo este tejido que existe y actualmente con las cámaras de visión que ya incluso tenemos 4K o ultra 4K, podemos ver a detalle todos los tejidos y realizar reparaciones mínimas, así como también ser más precisos en nuestras pruebas para evitar complicaciones. Actualmente a nivel de sangrado existen muchísimos materiales hemostáticos que son para limitar o disminuir el riesgo de sangrado de una persona, han cambiado mucho el uso de drenajes o incluso las maneras de revisar este tipo de cirugías. La energía para hacer coagulación o incluso eliminar el sangrado de una cirugía también ha avanzado muchísimo, ya casi no se usa calor, se usan otro tipo de tecnologías que se llaman tecnologías ultrasonicas para realizar este tipo de cirugías para evitar el sangrado de ciertas estructuras en caso de que exista. Además de decirle que han avanzado mucho los cursos que hay actualmente para actualizar a los cirujanos en cuanto a materia de cirugía bariátrica. Por último y la mejor tecnología que existe hasta el momento, el famoso robot. El robot es una tecnología que no tiene más de 15 años desarrollándose y que se ha ido especializando cada año con año. El robot tiene la característica de que mejora y potencializa las habilidades del cirujano. Imagínense usted un cirujano hábil que tenga una máquina que corrige el más mínimo y fino temblor que pueda tener el cirujano al momento de operarlo. Esto disminuye la escala de error a un punto cero 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 uno por ciento de existir alguna alteración. Obviamente las cirugías no podemos quitarles el factor riesgo. Intervienen muchísimas variantes en donde puede existir complicaciones. Sin embargo podemos volverla de manera segura con el avance de la tecnología. ¿Cuál es el problema de la tecnología actualmente? Que encarece los procedimientos. No quiere decir que un procedimiento que usted encuentre de bajo costo tenga deficiencia de tecnología. Actualmente no se concibe la cirugía bariátrica sin usar este tipo de grapeo automático. Pero sin embargo existen tecnología más exacta que por los mecanismos que hay y su disponibilidad elevan mucho el costo del mismo procedimiento. Entiendo que la salud no tiene precio. Pero muchas veces también la tecnología usada en manos inexpertas y no capacitadas para el uso de la misma puede traer también mayores complicaciones. La tecnología ha venido a mejorarnos en todos los aspectos la seguridad de la cirugía bariátrica. Entonces ¿por qué siguen existiendo complicaciones? Porque hay factores que siempre hemos dicho en este canal que son importantes para mejorar su salud. Las preparaciones, la forma en la que usted se dedica el tiempo para lograr este cambio de vida. Y sobre todo también la confianza que le tenga su cirujano al momento de realizar el procedimiento que usted haya decidido junto con él. Recuerde esto, la tecnología vino a facilitarnos las cosas, pero tampoco es la solución a muchas de ellas. No olvides suscribirse, estamos en la línea de mensajes para aclarar todas sus dudas. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!